bueno entonces bienvenidos buenas noches vamos a comenzar con lo que es el material que necesitamos cubrir para lo del examen que van a tener ustedes ya en cuatro semanas entonces el profesionalismo vamos a englobarlo como nuestra primera parte de esta de esta reunión vamos a hablar un poco de que es el profesionalismo en la en la práctica del asistente médico eso incluye por supuesto la forma de vestir eso es es indudable que la forma de cómo nos presentamos entes influye mucho en la confianza que éste pone en el asistente médico ya que lo ve como una persona que le va a ayudar al profesional se ve como alguien que si está en el campo de la salud entonces vamos a ver cómo viste el asistente médico por sí y veamos que la imagen que tenemos mano derecha es un uniforme de dos piezas pantalón camisa sobre el pantalón lo que se le conoce como scrubs son como un traje quirúrgico pero básicamente acá se utiliza como el traje de diario no vamos a ver a nadie vestido de ropa de diario sino tiene scrubs muchas veces los asistentes médicos por cuestiones de comodidad pueden usar por abajo podría usar una camisa manga larga por el frío muchas veces los lugares tienen aire acondicionado y hay gente que fiorienta esto es aceptable que la persona pudiese andar por abajo de la la ropa verdad un digamos aunque fuera un algo manga larga y eso es aceptable así como una capa de una capa de calor en tiempos de frío se puede es aceptable algunos empleadores puede ser que les provean los scrubs rarísimo eso sin embargo es lo se menciona que podría pasar pero no muchas personas son responsables de su propia en cantidades que tengan disponibles muchos muchos lugares también tienen algunos tipos de colores que identifican las posiciones pero la mayoría de lugares son bastante flexibles y los colores que más usan son los que vimos ahí que voy a para acá este color verdecito se llama teal da un color un poquito verde suave y en inglés así se le conoce bastante el costo de un scrum básicamente es depende donde ustedes lo compren pero un set de pantalón camisa podrían dar entre 30 y 40 dólares por ser ahora en cuanto a los zapatos que debemos usar el asistente médico se le pide que la suela verdad sea esta suela acá sea antideslizante pero se requiere que el zapato sea cerrado como lo venga acá suela antideslizante no puede ser un zapato abierto como vemos esta foto yo le puse acá no el zapato abierto con una suela de plástico probablemente no antes de no dejar que deslizar no es permitido eso son cómodos aunque la persona se pusiese por abajo un calcetín o algo no se puede también se espera que el zapato sea de un solo color que sea de color blanco o de color negro podría ser un zapato como este que es un poquito de más profesional es el que se conoce como zapato de enfermero y también se puede utilizar el zapato blanco este como el zapato de tenis básquetbol tenis shoes pero lo importante de esto es que ustedes mantengan en mente que el confort es lo más importante porque muchas veces van a tener que andar en ellos muchas horas caminando levantándose sentándose caminando estando de pie caminando eso es eso es así no no se para entonces lo importante que hay que guardar en mente el confort la la comodidad del zapato es importante vean este acá este es creo también otras otras cosas de que se ve mucho en el color como rojito tono de rojo y rosado también se puede utilizar otra cosa del scroll viéndome de regreso los scrolls en algunos lugares también dependiendo de la especialidad así los scrolls son permitidos en algunas áreas como pediatría van a ver ustedes que la camisa por ejemplo del scroll de la camisa podría ser una tela con con figuras de caricatura para cartús afines a los niños para hacerle un poquito al niño en la mirada un poquito más que se le distraiga en lo que ve la camisa que vea algún mickey mouse se ve mucho también que los asistentes médicos dan en el pantalón de un tono y la camisa en áreas pediátricas las van a ver con algún personaje afín a un niño para hacerle un poquito más fácil la visita a los a los pequeños ahora en cuanto a la joyería y el cabello el cabello si es largo tiene que estar recogido al lado hacia atrás como lo en esta fotografía y lo tiene el cabello recogido hasta en la joyería tiene que ser muy limitada y aquí se aplica lo que dicen menos es más verdad probablemente no hay que andar a niños uñas acrílicas todo eso entonces es muy importante tener eso en mente la joyería menos es más o no andar nada muchas veces no se puede andar ni reloj porque hay que estarse lavando quitándose poniendo guantes todo eso y no se puede entonces en cuanto a las manos las suyas de las manos también quedarán lo importante es que observar que queden al borde de la yema de los dedos para evitar perforaciones a los guantes recuerde que el guante se convierte en algún momento en nuestra barrera de protección y si nosotros mismos somos los que lo vamos a perforar ya quedamos ordenables a cualquier contacto con algún fluido corporal un paciente entonces para evitar perforaciones de los guantes se pide que las uñas no estén largas no sean acrílicas que queden al borde de la yema de los dedos también hay que quitarse los anillos perdón aretes y cadenas ya que todos estos artículos si son como vehículos que podrían ser se albergue hay algún tipo de microorganismo y convertirse ellos para el anillo el arete todo eso la cadena es una fuente potencial de contaminación por si trabajamos por ejemplo con un paciente con una estamos haciendo cambio de apósito de una herida quirúrgica no seamos nosotros lo que somos la transmisión cruzada para él también se pide pues que no se utilice el esmalte de uñas el esmalte sabemos que se seca se se descascara con gran facilidad los microorganismos podrían buscar algún tipo de inserción inserción en estas descascaramiento de ese esmaltes y ahí se forma ya como una una fisura y esas fisuras contaminadas ser también otro transmisión cruzada para los pacientes siempre bueno también todos los días ustedes ya cuando estén trabajando siempre es bueno revisarse las manos todos los días hay que comprobar que no tengamos heridas abraciones ulceraciones eczema todo eso para evitar algún tipo de problema no sé es muy importante eso y también en cuanto al profesionalismo también acá este otro tipo de scrum celestito claro se utiliza mucho este tipo de escroc cabello recogido mire acá tirado hacia atrás no se ve se lo en puño se ven anillos entonces la imagen es bastante profesional de ella el asistente médico acá tiene una responsabilidad ética y necesita que su a esa responsabilidad y ética profesionalismo veamos que no solamente la apariencia sino también es como nos comportamos es un comportamiento del profesional basado en conocimiento de las técnicas y todo lo que sabemos y los estándares éticos nos hacen unos servidores públicos excelentes entonces la apariencia y el comportamiento van de la mano acá esto hace una proyección de competencia y le incrementa la confianza al paciente en el asistente médico entonces esa responsabilidad no la olvidemos durante el entrenamiento usted va a tener cuando ya vean partes legales de la práctica del asistente médico van a ver que la profesión el profesionalismo es sobre la apariencia el conocimiento la el manejo de la confidencialidad de los pacientes acá les estoy viendo poniendo algunas cosas que hay que haber verdad confidencialidad apariencia la honestidad del carácter todo eso que le van a ayudar en el trabajo algunas que es bueno que tengamos también presentes son que debemos de ser honesto el honesto es se proyecta en el trabajo básicamente la honestidad en el trabajo es básicamente hacer lo que nos compete hacer somos honestos con los pacientes cuando hacemos lo que está a nuestro alcance no tenemos que hacer ni más ni menos si dentro del alcance del asistente médico está hacer algo hagamos eso eso es la honestidad en el trabajo pero si ya queremos hacer más de lo que no nos compete ya es problema en cuanto a la confidencialidad ya lo dijimos manejo de la información de los pacientes en forma sin que en violación a su a sus identificaciones de tipo de identificación de pacientes eso es una 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 regla el carácter también que tenemos nosotros se tienen que estar relacionados a valores morales y éticos que ya son muchas veces propios de nuestra personalidad de cada individuo entonces eso es importante en cuanto la tolerancia verdad que es tolerancia básicamente la tolerancia podría ser como una un deseo de aceptar las creencias y prácticas de otros es muy importante actualmente en la parte médica en eeuu y creo que en todo el mundo pero aquí sabe mucho por esto ustedes saben que estamos en un país que recibe mucho inmigrante de todo el mundo viene hispanos de europa asiáticos de todas partes entonces cada persona que viene es distinta trae distintos creencias prácticas entonces la tolerancia dice se muestra deseando aceptar esa creencia no podemos sobreponer nuestras creencias sobre nadie hay personas que son más calladas no les gusta mucho ver a los ojos y eso es como la parte cultural de ellos la tolerancia permite que el asistente médico de esta manera trabaja eficientemente con los compañeros de trabajo y con los pacientes y esa tolerancia aplica a la religión recuerda que no todos tienen nuestra religión independientemente yo puedo tener una religión usted también la suya y así el paciente la de él entonces la tolerancia sería aceptar esa religión también la etnia del paciente el pasado cultural de ellos hay gente que guarda un pasado cultural que no les cuesta mucho o cambiarlo y hay que respetarlo así como algunas religiones podría ser que se cubre su cabeza las mujeres los hombres usan algún tipo de cubierta en la cabeza y así ustedes van a ver que hay una gran cantidad de cosas que hay que ser bien tolerante y creer en esa cultura de cada quien entonces debemos de actuar con integridad y respeto hacia los demás dijimos que la ética no es nuevo la ética es como una parte de la medicina desde tiempos milenario mucho tiempo está ha servido la ética como principio en la guía de las profesiones y la parte médica es donde mucho se ve esto otras pero también obviamente la tenemos ética en los abogados también de dentistas cada quien tiene un código de ética cada profesión tiene un código de ética y cada principio entonces básicamente estos principios están basados en la responsabilidad del servicio a los pacientes la integridad de los pacientes el manejo del paciente individualmente y en la comunidad el respeto que le vamos a mostrar la autodisciplina de nosotros y muchas veces también es el intento nuestro de avanzar como les dije la el momento de ustedes ahora de convertirse en asistente médico puede ser el comienzo pero siempre pensemos que podemos avanzar en nuestras carreras así no olviden también que ustedes como asistente médico para tener una tarea que deben de muchas veces la gente les pone unas expectativas que son bien altas en cuanto a los pacientes verdad entonces hay que tratar de llegar a esa expectativa pero tiene que ser una expectativa razonable si llegamos a esa expectativa razonable no de superhéroes nunca pongámonos como superhéroes super de con capa y volamos no verdad es algo que es razonable eso si lo hacemos así vamos a mostrar también empatía al paciente demostramos que podemos estar poniéndonos en sus zapatos sabemos lo que puede ser lo que le esté pasando y eso se conoce como fidelidad eso se le conoce como fidelidad entonces eso lo van a ver ustedes muy mucho 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 en cuanto a la parte ética vamos a ver que la parte ética cuando lo hacemos ya en la práctica es ver lo correcto contra el incorrecto eso es la parte que es correcto que es incorrecto entonces muchas veces van a ver ustedes que van a tener que van a tener muchas alternativas que van a involucrar momentos de aplicación de la ética y eso lo van a hacer muchas veces en el día un ejemplo podría ser de de comportamiento ético que ustedes tengan un compañero de trabajo que llega consistente constantemente tarde al trabajo ustedes lo van a ver que llega muchas veces tarde y le va a pedir que le cubra por ella y muchas veces que si le puede marcar si es de marcarla luego que le cubra alguna tarea de mira empezamos a ver los pacientes mientras lo que yo llego y allá yo llego después y te voy a te voy a dar devolver el favor si alguna vez estuvienes tarde yo voy a estar allí para cubrirte a ti también entonces una vez probablemente pase la presidencia repetitivo del mismo consistente atrás ya ahí se convierte un problema ético para ustedes porque sabe que eso no es correcto eso es lo que podría pasar ahora veamos la comunicación con los demás compañeros recuerde que la comunicación en lugar de trabajo si también debe permanecer profesional y apropiada tarde trabajo a eso a lo largo del día la discusión de problemas no relacionados al trabajo debe mantenerse al mínimo cuando estén en las ocho horas que ustedes están contratados para trabajar y si va a ocurrir tiene que ocurrir durante el almuerzo o durante un receso durante un break caso contrario no verdad entonces eso también es una forma ética de comunicarse con los compañeros a hacerlo correcto lo correcto es eso que tenemos de entender que tenemos de mantener una una profesionalismo en el lugar de trabajo y como asistente médico eso es importante hacerlo otra cosa de la parte de responsabilidad en el lugar de trabajo es el manejo del tiempo la destreza es importante caso contrario nos puede causar mucho estrés el ser poco responsable en las decisiones personales que tomemos y como nos convertimos en un lugar de trabajo podría ser muy estresante para nosotros para cualquiera entonces es importante manejarse entre las tareas las actividades las agendas de una manera eficiente siendo organizado es una forma de hacerlo si somos organizados esto va a hacer que el estrés el estrés disminuye en el asistente médico esto puede ser muy muy así muy ayudar nos va a ayudar mucho a crear una una forma de soltar un poco de estrés y para ello podemos hacer uso de por ejemplo listas de tareas ser organizados valoremos esa forma de valorar el tiempo y hacerlo bien en otra cosa ya no con los pacientes también con los en cuanto le dije lo de la diversidad en el lugar de trabajo es importante también que puede ser que usted va a tener compañeros con mucha diversidad verdad que de diferente naciones de diferente color de piel diferentes creencias religiosas de diferentes creencias de género muchas veces hasta de diferente lenguaje entonces eso esas diferencias culturales e individuales deben de ser motivo de comprensión y profesionalismo y saber que hay diferencias en las ideas entonces debemos de respetar eso y el espacio personal también de cada persona en cuanto a su entorno y en su forma de ser eso va a demostrar de ustedes que son sensibles culturalmente especialmente en cuanto a la comunicación y la forma de aceptar a otros eso va a ser efectivo el trato y el trabajo vuelvo a ser un poquito más más tranquilo ahora vamos a ver cómo podemos manejar situaciones que podría ser conflicto en el lugar de trabajo verdad que aquí me parece que en un lugar de trabajo podría haber conflicto y como viene yo pues esta esta imagen acá que no se ven muy amistosos los rostros que se están viendo de una forma algo como de reto y algo está pasando ahí entonces cómo manejar el conflicto en el lugar de trabajo ya que si no se maneja de forma efectiva puede ser contraproducente al entorno donde estemos en un año lo que debemos de hacer por ejemplo es siempre mostrar una actitud positiva con los demás ser profesional en todo momento no tener conversaciones negativas acerca de una persona o de un grupo no no darnos a la plática fácil verdad lo que se dice cosas no no hacer eso no estar hablando situaciones que no nos competen a nosotros que no nos involucran no asumir cosas que no que no hemos visto pero que parecen ser y entonces debemos de tratar de de tener ese ese punto de vista a mi objetivo hicimos algo que no está correcto mejor a ver a salirnos y caminar de esa situación entonces si un conflicto no se puede resolver con un trabajador compañero no se puede resolver entre los dos usted y él él y yo entonces reportar la situación al supervisor del jefe inmediato para que él sea el que más o menos ponga la ayuda y resolverlo siempre hay que poner límites a las actividades profesionales y no hacerlas personales los profesionales los profesionales profesionales y los personales personales eso es para adelante en cuanto vamos a ver déjenme ver acá ahora en cuanto voy a antes de entrar a esta imagen que tengo ahí en la depósito también ustedes me van a no me no me van a dejar mentir también puede surgir situaciones con pacientes o no 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 creen que los los pacientes también no siempre se portan bien te van a ver que algunos pacientes que podrían ser un poquito conflictivos y no todos los pacientes que son razonables que nos van a dar el sí está bien sí aunque no hay unas pacientes que son muy conflictivos entonces también cómo podemos minimizar ese esa situación de conflicto con un paciente casi igual verdad con lo que compañero de trabajo presentarse con una actitud positiva recordar también muchas veces que el enojo no está dirigido en forma personal hacia nosotros podría ser una reacción a una experiencia pasada que ha tenido ese paciente con otro servidor de la salud o una experiencia en su vida siempre que ser profesionales en todo momento escuchar al paciente con técnicas de escuchar con destreza de escuchar activamente al paciente dejarlo que se exprese pero no dejando que el paciente sea mal educado y usar palabras ya mayores sobre ese verdad ya como existiendo malas palabras pues como corrupción tampoco es llegar a ese extremo los pacientes no hay que permitir eso siempre hay que validar lo que paciente dice pero y ser patético con él así y no le hagamos promesas que no vamos a poder cumplir o promesas de algo que no vamos a poder resolver eso es en cuanto a los pacientes también usar voz la voz tiene que ser calmada la paciente continuar lo que estamos haciendo con la actividad física los pacientes tratando de resolver sus necesidades médicas mantenerse un espacio personal adecuado darle al paciente tiempo que se resetee su mente que se vuelva a enfocar en la energía positiva y que él también caiga en sí que puede estar equivocado por lo que está diciendo entonces si se siente uno amenazado ahí viene decir podría usted en algún momento sentirse amenazado por un paciente eso podría pasar pero entonces si eso pasa no confrontarlo se puede salir de la habitación y preguntar buscar ayuda la asistencia recordar siempre que todo se tiene que documentar en el expediente hay que documentar si el paciente ha sido irresponsable mal educado malcriados sin justa razón en el expediente electrónico médico el paciente para que quede constancia desde el incidente que pasó eso es si estamos haciendo ahora veamos esta diapositiva que venga y les puesto o acá está lo que les dije de los scrolls bien venir en esta foto acá que está este técnico está usando algo por abajo eso de eso es también válido y se ve mucho como lo está haciendo desde una capa de calor pero ahora veamos lo de la lo de la comunicación profesional como se hace como se hace una comunicación profesional con los pacientes siempre debemos de enfocarnos en la atención en los pacientes tratando de no tener nuestra mente en otras emociones o en otras distracciones siempre pensando en el paciente usar contacto visual lo ven acá usted está residente con contacto visual si bien es cierto de ella acá no está teniendo contacto visual pero lo está escuchando con atención porque probablemente le está mostrando algo en el expediente verdad entonces le está como guiando le está explicando una otra forma siempre hay que sentarse de preferencia si estamos sentados frente al paciente si acaso una sentada a la par pero probablemente se están leyendo algo viendo alguna gráfica en el expediente se puede hacer también evitemos ambientes distante distracción con mucho ruido o que sea con una privacidad mala a que gente que está entrando cada rato que está pasando por ahí y la puerta abierta todo eso hay que evitarlo siempre hay que estar muy atento al lenguaje corporal de los demás las expresiones faciales algunas palabras claves que la gente puede decir que no sean sarcasmo por supuesto sino que sean como palabras claves que usa para que nos quiere decir algo siempre hay que estar con una actitud relajada de una postura relajada cuando hablemos con el paciente y nunca poner un ambiente de amenaza al paciente ahora siempre hay que llevar eso con muchas profesiones ahora en cuanto a la comunicación verbal y no verbal aquí tenemos que tenemos comunicación verbal que aquella que la comunicación verbal puede ser escrita puede ser hablada las dos formas la comunicación escrita es la más como personalizada la escrita y la más formal desde el punto de vista que trato en expediente lo que está escrito es lo mejor porque lo que se dice muchas veces se puede negar porque no está escrito se dijo ahora se dio forma oral sí pero mejor escribirlo es lo mejor entonces la otra comunicación no verbal es aquella que provee información más que palabras que podría ser lo que decimos el lenguaje corporal verdad bar y lenguaje aquella forma en que la persona a través de sin señales del cuerpo puede mostrar una emoción o un sentimiento de las personas componen los rostros serios el frunce en el seño se pone en la mano en nada en el mentón se aprieta en el mentón con dos dedos se están viendo para abajo ven para el frente se mueven constantemente los pies entonces puede ser un lenguaje corporal que prestarle atención verdad también lo que se conoce como comunicación secundaria secundaria que es otra otra forma de hacer expresión en cuanto a la comunicación secundaria aquí ustedes pueden hacer uso por ejemplo del tono de la voz si yo hablo en un tono le voy dando modulación a mi voz subo el tono en algunas cosas que quiero en otra la bajo para es una comunicación secundaria a manejar el tono de la voz en el pitch el volumen de mi voz la cualidad de la voz entonces yo puedo estar comunicándome con alguien y no poner una voz plana de la monótona que sea verdad y no hay ninguna pausa ninguna entonación todo eso sería una comunicación secundaria aburrida el mal tono mal volumen mal cualidad entonces hay que prestarle mucha atención otros tipos de comunicaciones no verbales podría ser también lo que les dije recién la expresión facial la posición del cuerpo los brazos cruzados al frente las manos atrás mueven mucho los brazos en forma bien sugestiva agresiva hay gente que mueve los brazos las manos sube la voz y grita y después baja y se acerca uno se vuelve a alejar son comunicaciones no verbales con lenguajes corporales bien de amenaza verdad entonces hay que ser muy atento a eso aquí les pongo otras destrezas de lo que es él la forma de escuchar como les dije ver al paciente si ustedes ven esta foto que les pongo acá es de la misma este médico que la otra foto que les mostré estaba a la par vieron que estaban a la par no se estaban viendo sino que están dirigiendo la vista hacia hacia la acá libro o sea una fotografía o un gráfico pero usted venga acá ya la asistente médico si ya toma otra posición más de atención a ella contacto visual viendo al paciente frente a frente sin entrar a su espacio personal lo está viviendo puede inclinarse un poco hacia ella responderle las preguntas al paciente y ya usa algunas técnicas de comunicación terapéutica que así se llama comunicación terapéutica que la comunicación centrada en el paciente ya no puedo estar yo poniendo ejemplos míos o sea ni me pasó lo mismo yo tuve esa enfermedad mi papá le dio lo igualito lo que usted le pasó no podemos ponernos a compararle a preguntarle verdad por qué esa palabra ya no se usa ni en inglés de Hawaii porque porque eso es usted eso y porque se tomó eso esto ya no se está usando entonces preguntas que nos ayuden a de una forma apropiada a confirmar que estamos entendiendo siempre utilicemos por ejemplo preguntas abiertas no preguntas cerradas que solamente nos ofrecen la respuesta del sí y el no y usted come mucho por la noche sí y usted levanta mucho las noches al baño sí son preguntas cerradas siempre hay que hacerlas una pregunta bien usted cuántas veces se levanta por las noches a ella ya le da un espacio de ella decir una dos tres veces cuál es el motivo por el que usted se levanta en las noches no le está disponiendo la palabra ya usted se levanta al baño no siempre hay que hacer la pregunta abierta esto le permite al paciente proveer más información y mantiene la comunicación fluida verdad está moviéndose 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 entonces evitemos esa pregunta de sí y no en vez de decir todavía tiene dolor no es decirle cuando le comenzó el dolor como el dolor descríbalo y así entonces le damos una oportunidad que los pacientes utilicen conversación activa y es una forma muy profesional de abordar a un paciente ahora veamos cómo podemos comunicarnos también con los pacientes de una forma profesional ya sea con el paciente con sus parientes o con los que los acompañan siempre es es primordial verdad siempre al paciente es recibirlo desde el primer momento amablemente hacer su ingreso cuando arriba a la clínica saludarlo en el área de espera utilizar la comunicación no verbal como la que acabamos de dar algunos ejemplos les dejo hay una lista no se las voy a leer todas por cuestiones de tiempo no no voy a ir cuadrito por cuadrito pero todo lo que van a ver acá son técnicas a mano izquierda van a ver que se técnica arriba la descripción de la técnica y algún ejemplo de la técnica les comparto esto porque una forma de ir aprendiendo cómo abordar al paciente de una forma profesional tenemos técnicas propio incluso el silencio cualquiera iría al silencio suele quedarse callado sí es cierto pero por un propósito el silencio podría ser una pausa que puede ser un momento el paciente se le da para que él también procese una respuesta y eso ya da más información cuando él empieza a hablar de nuevo entonces el uso de frases también que motiven la conversación que faciliten la verbalización del paciente para nosotros entonces veamos frases que de veces que se dice ahí para que venga mano derecha y se cantar se siente hay un poquito cerrada vale decir bien o mal triste enojado no verdad pudiéramos hablar de otra manera te podría explicar cómo son sus sentimientos este día que lo que es lo que le causa malestar y el paciente sería hablando hablando ya luego se van haciendo otras técnicas verdad que aclaren la duda expresión de duda me pueden clasificar su dolor en una escala del 0 yo le doy opciones de una escala del 0 al 10 ya le hago 8 y así se va moviendo la conversación de una forma profesional dijimos que las preguntas abiertas son buenas qué opina usted por qué vino a la clínica cómo se siente últimamente me gustaría saber más detalles sobre lo que me acaba de decir eso es mantener como dice la bola rodando siempre moviéndola el uso del contacto muchas veces en cuanto a la parte cultural no muchas veces se aconseja especialmente la primera consulta porque lo están conociendo recién al paciente ya cuando usted ya lo ven dos tres veces ya pueden saber si esa paciente tolera el uso del contacto que puede hacer tocarle el hombro acercarse a él tocarle la mano eso es parte cultural y personal hay personas que no le gusta que los toquen el hombro ni la mano ni el antebrazo nada eso es como una una barrera cultural y personal uno va conociendo a las personas y siempre es bueno decir pero le puedo tocar el hombro o sea pedir consentimiento no es solo de si lo va a tocar porque ya lo vi siete veces no verdad siempre es con un consentimiento luego lo del para parafraseo que ustedes ven arriba el parafraseo se utiliza mucho y se usa por ejemplo para volver a armar la idea el mensaje del paciente en nuestras propias palabras y una forma de mostrarle interés al paciente el paciente le puede decir no puedes cenar nada noche ni el postre me comí entonces ya usted le dice lo mismo que él dijo pero usted se lo cambia un poquito de forma le pone ha tenido dificultad para comer desde ayer casi que le está diciendo lo mismo pero se la volteó un poquito y ahí empieza ya a soltar más información verdad eso como sería un parafraseo luego viene la declarificación que es una asegurarnos de lo que entendimos es lo que ellos nos dijeron por ejemplo dice estoy desconcertada entonces ya uno le puede decir por qué la hace sentirse confundida le puede explicar eso le está clarificando de una forma de devolverle a sí la idea pero que se la extienda un poquito más y uno le clarifica diciéndole la frase de nuevo en silencio lo mencionamos ahí les dejo muchas estrategias que ustedes las pueden ver el vídeo se está grabando y luego lo puede regresar a verlo más despacio verdad ahí va hay varias técnicas que hacer reconocimiento aclaración enfoque cuando yo le pongo una atención a una frase a una a un momento entonces ya la la persona se va un poquito más en detalle verdad el enfoque de uno de la frase que usa la persona yo me pongo enfocado en una palabra o dos y ahí uso esa frase y la hago un poquito más grande para que me dé más información hay varias técnicas ahí ustedes ven reflexión resumen y planificación ya es como al cierre durante esta técnica es útil ya al final de la entrevista yo hago como una una exposición de los de las cosas más importantes que se dijeron en esa reunión o sea ese momento de para aclarar algunos aspectos más relevantes yo ahí tengo la oportunidad de como quien dice de machacar esa información más a sacarle más más esencia más jugo a esa frase sacarle más información a la a la parte de entrevista que sea una entrevista bien valiosa y que me dé información que no necesito saber esa es la resumen y planificación ya le doy también un plan una una idea de lo que viene y lo que vamos a hacer bueno ahí están algunas frases importantes ahora veamos lo que es la comunicación ya una comunicación de comercial de allá no estamos con los pacientes ya aquí estamos hablando ya comercial ya es con otros entonces es una forma escrita también y hablada de hacer la verdad entonces ya aquí requiere de parte de ustedes ser un poquito más detallistas en lo que es la puntuación la gramática de lo que hablamos cómo hablamos y cómo escribimos como asistente médico usted tiene que tener una buena comunicación escrita y una buena comunicación verbal cara a cara y en el teléfono eso es importante que ustedes lo entiendan cuando se hace eso casi estamos seguros que que lo que están haciendo se va a hacer bien entonces veamos lo que es la la comunicación comercial como como les dije siempre la comunicación va a ser verbal con el paciente pero puede ser escrita con ustedes les toque hacer una una carta que se va a enviar o una nota para solicitar suministros esa información hay que hacerla profesional con buena como dicen con buena letra y con buena gramática para que se maneje el problema y la petición de manera puntual tratemos de usar buena gramática buena puntuación buen deletreado de las palabras el tono profesional importante responder en una forma en tiempo escribimos la información escrita no contestarle a alguien a las dos semanas verdad que a la persona ya tal vez hasta creyó que usted se le había olvidado ya no le importa lo que yo le pedí si ya se pasaron quince días y no me ha contestado nada tiene que ser una comunicación en tiempo rápida usando las técnicas aceptadas reglas de gramática todo eso un buen uso del lenguaje recuerden que ustedes van a estar escribiendo en inglés y hablando en inglés ya no es español es inglés entonces tenemos que saber escribir bien en inglés y hablar también bien en inglés ahora veamos un poquito cuando hablamos por teléfono vean acá esta fotografía teléfono siempre identificarnos cuando alguna llamada siempre identificarlo con su nombre dar la atención a la persona que está hablando no interrumpirla dejarla que hable tomar mensajes bien precisos claros para pasárselo a quien corresponda verdad contestar el teléfono siempre rápido prontamente amablemente por lo menos al tercer repique contestarlo si hay que poner una llamada a un hall pedir permiso cada 30 segundos preguntarle si puede seguir esperado si no tome el número de teléfono y le habla después nunca mostrarse agresivo enojado siempre hay que hablar claro y conciso vamos a ver también que muchas oficinas desde la esta zona de acá donde están sentadas las personas vamos poner ya que un puntito rojo imagínense que es la la frondes vamos a ver ahí está sentada la frondes bueno cada vez que alguien llegue a la frondes tiene que saludar rápido si no está en el teléfono o si está en el teléfono orientar al paciente que se siente en la área de espera que la va a atender pronto siempre que decirle para dónde va a ir y qué va a hacer el paciente no sabe hay que decirle tome asiento ya yo lo atiendo eso es lo primero saludarlo con días esa es la atención muchas oficinas tienen ventanas corredizas de vidrio para mantener la privacidad siempre es bueno dejarla un poquito abierta que muestra acercamiento con los pacientes a no cerrarla como que fuera una una puerta que se cierra ya en la noche y ya no hay entrada siempre hay un espacio yo la van a ver ustedes muchas clínicas las ventanas no la cierran completamente siempre es un huequito si está tomando una llamada no tenga paciente en frente este señor se tiene que ir de regreso a sentar porque si no va a estar oyendo en la conversación que ella tiene un paciente a la vez verdad si ella está atendiendo a un paciente frente a ella como acá se ve solo la atiende a él el otro va a estar sentado a distancia el teléfono no va a estar siendo atendido si ustedes ven ahí está ahí una información es confidencial o sensitiva el mejor lugar para los pacientes es adentro del consultor el doctor le quiere decir algo ya privado un diagnóstico un tratamiento que es sensible que solamente ella lo tiene que oír bueno se la lleva ella a una zona privada y ahí le comparte el diagnóstico lo de la etiqueta del teléfono ya lo dijimos contestar al teléfono pronto al tercer repique cada 30 segundos contesté volver a ver a la persona que se ha dejado un hall si puede seguir esperando no mostrarse agresivo así tiene que ser ahora en cuanto al trato con otros profesionales de la salud también verdad tenemos de obviamente como trabajadores de la salud vamos a estar atendiendo más llamadas peticiones de otras clínicas de hospitales entonces siempre que estar atento a la petición de otro profesional de otra área siempre mantenerse en el enfoque de nuestra práctica no salirnos de la práctica que nos corresponde mantener la comunicación siempre abierta entre todas las partes ya sea en la clínica o con clínicas que usualmente se tienen contacto verdad por ejemplo una clínica de un internista si ustedes trabajan con un internista puede ser que la clínica de internista tenga contacto con con gastroenterología cardiología de otras clínicas entonces hay que mantener la comunicación abierta tener siempre todo actualizada la información en relación a la práctica y de práctica y a los pacientes bueno entonces esto era lo que les traía de lo que es la parte de profesionalismo no sé si tienen ustedes alguna pregunta o algún no sé si